2 de la tarde, 3 minutos, 2 de la tarde, no me oigo. Yo te estaba escuchando, por allá no sé en dónde. Sí, sí, sí. 2 de la tarde, 3 minutos, comenzamos, nos tomamos la tarde, hoy con una invitada muy especial, Sofía Bedoya, Sandra Gil y nuestra invitada Gloria Arroyave. Buenas tardes, chicas. Hola. Y chico también, porque estamos aquí. Oscar Torres también nos acompaña ahí detrás de cámaras, igual lo invitamos a intervenir en el programa. Porque esa es la idea, vamos a pasar un rato bien agradable, una tarde bien divertida. ¿Trajo la receta, Oscar? ¿La receta de los huevos? No, son los huevos. Los huevos. Los huevos más famosos. Yo creo que al final vamos a terminar contando la anécdota para nuestros oyentes. Sí, bueno, aquí estamos con todo el cariño, saludando a todas las personas que nos escuchan en distintos rincones del mundo en Colombia. Ahorita será Juan a quien nos diga, porque seguro que vamos a tener mucha audiencia, incluso en nuestro Facebook Live. Ya veo que las personas se están conectando. Hoy con un tema bien delicioso, de esos que nos gustan hablar con nuestra querida invitada Gloria Arroyave, quien es inspirada de cambios. Y pues, ya enseguida les planteamos el tema. Primero la saludamos. Gloria, ¿cómo estás? Muy bien. Exageradamente bien. Exageradamente bien. Eso me gusta. Buena de positivismo, porque la pandemia se hizo para estudiar. Eso fue lo que yo dije. A él le llamó la atención. Tomo nota. Cuando yo salió, yo dije, la pandemia fue maravillosa para estudiar. Luego hablaremos de la pandemia para saber qué nos dejó y qué le dejó a Gloria Arroyave, aparte del estudio. Sí, yo creo que muchos aprendizajes hay ahí. Yo aprendí muchas cosas y más lo que les decía ahora en la relación de pareja, que yo llevo un mes de casada cuando arrancó la pandemia. Y eso fue un matrimonio. A través, con razón. 7, 24. No, ahí fue donde dije, oiga, ya a veces no sabía tantamiento el día. Ya la mide empezó como a empalagar. Sí será. Entonces empalaga. Muy bien, pues hoy estamos con Sofía Bedoya, también nuestra compañera, que a Gloria la hemos tenido en varias ocasiones en este espacio. No habíamos coincidido con Sofía. No. Pues yo te presento a Gloria. De hecho, esta semana veníamos hablando de que teníamos una súper invitada esta semana. Hoy te vas a dar cuenta por qué. Y pues vamos a hablar de cómo convertir el destino en misión, que es un tema que maneja mucho Gloria en sus redes sociales. Y entonces aquí vamos a hablar de varios aspectos que tú mencionas, hay cuatro básicamente relacionados con el destino, con la misión, con la función. Y con el propósito. Y con el propósito. Yo creo que vamos a partir de ahí para luego entrar en materia de cómo convertir el destino en misión. ¿Te parece? Sí, total. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a empezar por ahí. Definiendo esos conceptos básicos que acompañan al ser humano y que de pronto los confundimos en el camino. A veces no sabemos qué es la misión, qué es la función, cuál es el propósito. De hecho, incluso cuando nos preguntan, ¿usted sabe cuál es su propósito de vida? Nos detenemos y pensamos, no sé, ¿cómo conectar con el propósito? Y pues ahí hay una mezcla de todo esto, de la función, de la misión, del propósito. ¿Y se me escapa uno? La misión, la función, el propósito y el destino. Y el destino. Ese es el que se me escapaba. Entonces, ¿cómo saber qué es cada cosa para llegar a tener una vida, no sé, más tranquila, tener mejores relaciones y encontrar de verdad ese propósito? Muy bien. De por sí, todos tenemos un propósito. Hay un propósito que podemos decir, el propósito general de todos, que podemos decir que es muy cliché, que es aprender a ser felices por nosotros mismos. Sin embargo, ese propósito para cada cosa que tú haces en la vida, hay unos pequeños propósitos que te van a llevar allá. Por ejemplo, tú te relacionas en pareja con la intención, con el propósito de construir una relación pacífica, armónica, una relación de amor. Tú no te casas para decir, voy a estar peleando dentro de tres meses, vamos a hacer una partición de bienes, vamos a acabar matándonos, peleando. Si tenemos hijos, casi que partiendo el muchachito, usted se lleva a la mitad y yo me llevo a la otra mitad. Eso no era la intención. Eso no era el propósito de la relación. Lo que pasa es que como no tenemos claro el propósito, entonces en el camino vamos olvidando qué era lo que nosotros nos habíamos propuesto cuando nos relacionamos en pareja. Otro propósito, yo tengo el propósito de bajar 10 kilos. Entonces, yo digo, mi propósito es bajar 10 kilos. Por eso la diferencia entre cuando te dicen, estás a dieta y me sé alimentar, son dos cosas muy distintas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú comienzas un propósito, ese propósito, entonces yo voy al cumpleaños de Sofía y yo no tengo el propósito de bajar 10 kilos o de alimentarme sano más bien, sino la meta de bajar 10 kilos. Entonces, yo llego donde Sofía y como tengo es una meta, Sofía me dice, Gloria, yo estoy cumpliendo años, recibí la tortita, pues, mi cumpleaños, una vez al año, ¿cierto? Pero después voy al de Juan, después voy al tuyo, después voy al de mi amor, el mío, entonces la tortita, pues, como no tengo claro el propósito, si no la meta, yo las metas las aplazo. Si yo tengo claro mi propósito, y mi propósito es alimentarme saludable, darle a mi cuerpo cosas que lo nutran bien, cosas que me ayuden a tener un mejor estado de salud, yo no voy a cambiar el propósito, las metas las cambiamos muy fácil. Por ejemplo, dos hombres salen a caminar hacia una montaña, uno tiene un propósito y uno tiene una meta. El que lleva el propósito va con el propósito de ser feliz mientras llega a la cima de la montaña, y el otro lleva la meta de llegar en dos horas. El que lleva una meta se va estresado todo el camino, porque está mirando el reloj, que no se le cumplan las dos horas, entonces se pierde los pájaros, no ve las flores, no ve las caídas del agua, no ve nada y se estresa muchísimo. Esa es la diferencia entre vivir una vida con propósito y vivir una vida con metas y con objetivos. Muy bien. El propósito no se nos puede olvidar, ¿cuál es tu propósito? Pero si tienes claro el propósito, no te vas a perder. Ok, yo estoy saludando a las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook Live. Poco a poco iremos comentando los mensajes que nos están dejando, por eso estoy en este momento en el teléfono, pero te estoy escuchando atentamente porque además estos temas me apasionan, y yo sé que a Sofi también. Ya se da muchas inquietudes hoy, Sofi, ¿sí o no? Sí, es que aquí ya estoy anotando una, y es que a mí me interesaría saber cómo conocemos nuestro propósito. Muy bien. Sofía, el propósito de todos los seres humanos es el mismo. Obtener plena satisfacción en todo lo que haga en la vida. Porque nosotros, por ejemplo, no nos levantamos a decir, hoy voy a pelear con todo el mundo, me voy a hacer echar de la oficina, voy a llegar y me voy a agarrar con Sofía allá en la emisora, voy a tener problemas con mis compañeros. Usted no tiene esa intención. Lo que pasa es que como no tenemos claro ese propósito, el propósito nosotros nos olvidamos porque nos llenamos de un sistema de creencias donde nos dicen, en la vida hay que defenderse, el mundo es peligroso, la vida es muy dura. Entonces, ya desde que nacemos nos empiezan a instalar el destino. Entonces, el destino es que lo que se nos dificulta aprender, lo que se hace difícil. Tú nunca verás un niño deprimido, de pronto llorando porque está reclamando atención, una cosa es estar llorando porque estoy pidiendo atención y otra cosa es estar deprimido. Tú nunca vas a ver un niño de tres años diciendo, ay, estoy tan preocupada, me voy a morir. De hecho, a un niño le pueden diagnosticar una enfermedad terminal y el niño no se preocupa por eso. Cuando yo iba al Instituto Oncológico de Antioca, que trabaja mucho con niños, en una ocasión me sorprendió mucho una niña que tenía como siete años y me decía, doctora, doctora, yo le voy a traer una foto mía de cuando yo tenía pelo. Y llegó y me llevó la foto cuando tenía pelito, súper linda, y me decía, mira, cómo era de linda. Yo le dije, todavía eres muy linda. Entonces, la diferencia entre cómo un niño vive las cosas y cómo los adultos vivimos las cosas. Entonces, en nuestro estado de inocencia, comenzamos a recibir un montón de información que después se nos va a dificultar para poder cumplir nuestro propósito, ser felices. Y ahí es donde se instaló el destino. El destino es lo que se hace difícil para nosotros y nos impide ser felices. Entonces, si tú estás aburrido en tu trabajo, si te quejas de tu trabajo, si te quejas de tu compañero, si te quejas de tu jefe, si te quejas del vecino, eso es destino. Es cuando estamos incómodos. Y muchas veces somos dados a pensar, es que eso es el destino. Cuando nos pasan ciertas cosas y en ese lenguaje que incluso tú nos invitas a mirar tanto cómo hablamos, cómo nos comunicamos, muchas veces decimos, ah, es que este es el destino, como que sí, es que así me tocó y como que así tengo que vivir. Y realmente lo que estás explicando es que el destino es donde estábamos, en malestar realmente. Exacto. Las cosas que a ti no te gustan, tú las vuelves destino, porque tú eres el que eliges cómo estar. Tú eres el que eliges cómo llegar cada día a tu trabajo. Si llegar agradecido, porque tienes una función, porque la función es por lo que te pagan para tener tu sustento. Si llegar agradecido o llegar todo el tiempo quejándote, el malestar, despertándote, diciendo, otra vez a ese trabajo, a ver ese jefe, a ver esa señora, aguantarme ese compañero. Fue una cosa, yo cuento una cosa muy jo, cosa que me pasó con una niña, que yo la estaba atendiendo, que incluso es de Escuela de Magia, y ella tenía muchos problemas con la compañera del puesto enseguida. Entonces, cuando yo empecé a decirle, mírate tú, revísate tú, comienza a hacerle hoponopono, lo siento, te amo, perdón, gracias, todas las herramientas que tenemos de amor para poder cambiar la energía, mírala y pregúntate cuál es la limitación mental que me impide aceptarla a ella como es. Porque es que con eso de la ley del espejo, yo con la ley del espejo tengo bastante diferencia, confrontacióncita. Porque la gente dice, ay, es que a usted lo que le choca del otro es porque usted lo tiene. Entonces la gente dice, yo no soy incumplida, yo no soy corrupta, yo no soy perezosa, entonces ¿qué hace el ego? Olé, yo no soy eso. No, la ley del espejo te está mostrando, es una limitación mental que tú tienes para aceptar al otro aunque no sea como tú quieres. Entonces, cuando yo no acepto al otro, cuando no es como yo quiero, es una limitación que me impide a aceptar a las demás personas, eso es lo que es falta de amor. Entonces yo le decía, revísate tú, qué es lo que te incomoda tanto de ella para que trabajes tu limitación mental. Porque entonces en todas partes vas a encontrar personas parecidas a ella o que se van a presentar a las mismas circunstancias. Entonces fue muy especial, porque yo le decía, trabájate tú, trabájate tú, todos los días obsérvate, cambia la energía. Y ella fue donde un sacerdote y el sacerdote le dijo, no, llévele, sale exorcizada, y échale, sale exorcizada en el puesto. Entonces ella me llamó un día muy angustiada, Gloria, ya no me la aguanto más. Yo fui donde un sacerdote y él me dio sale exorcizada para que le pusieran en el puesto. Y yo le dije, si tú piensas que eso sirve, colócale, sale exorcizada para que cambies tú. Dije yo, que la que iba a ser el cambiar es tú. Ajá, finalmente es eso. Entonces me llama el día antes y me dice, Gloria, no sé qué hacer, si ponele la sal, si no ponele, ¿será que me puedes atender mañana a las seis de la tarde? Y él le dijo, no, yo tengo la agenda súper ocupada, mañana a las seis de la tarde no puedo. Le dije yo, mañana te puedo atender a la hora del almuerzo, si es muy grave, no, no puedo salir a la hora del almuerzo porque estoy pagando un tiempo y yo sé que mi jefe no me va a dar ese espacio. Cuando en la noche me llama y me dice, Gloria, si puedo ir mañana a la hora del almuerzo, y yo, ¿por qué? Porque me echaron hoy. Y yo, ¿y qué pasó? No, que es que esa señora, no sé qué fue lo que le dijo y ella cogió y tenía la sal exorcizada y se la tiró en la cara. Entonces la echaron del trabajo. Ah. ¿Cierto? Se hizo correspondiente con un destino, ella se creó un aprendizaje ahí, ya que creó ella, creó una, se llama correspondencia. ¿Para qué? Para que aprenda que a los demás hay que respetarlos. Porque es que si yo sigo diciendo que el otro tiene la culpa por lo que yo siento, entonces son las personas que dicen, si viste como miró a Sofía, si te viste a Sandra acuchichando con Sofía, seguramente estaban hablando de mí. Entonces cuando tú vives en esa tónica todo el tiempo, mantienes tu vida al marcado de destino, o sea, todo se te vuelve sufrimiento, todo se te vuelve un problema, sin darte cuenta que eres tú el que lo está creando, el que está creando ese destino. Muy bien. Tú también en redes sociales encontramos mucho ese tema de las relaciones de destino y cómo convertirlas en relaciones de amor, porque quizá, yo creo que la mayoría de las personas hemos vivido relaciones de destino y no hemos podido identificarlas. Entonces, cómo hacer, ya tú nos estás dando muchas pistas ahora, pero qué rico que tengamos más para saber cuándo estábamos en una relación de destino y cómo la vamos a convertir en una relación de amor. Y antes de que me respondas, quiero enviar un saludo a Luceli Marín Cortés. Hola, buenas tardes. Dice, qué alegría mi gloria. Aquí está con nosotros. Hola, Luceli, hermosa. Un abrazo para Luceli, que está conectada. Muy bien. Las relaciones de destino no solamente se dan en las relaciones de pareja. No son las relaciones de pareja. Tú puedes tener una relación de destino con tu mamá, una relación de destino con un hermano, una relación de destino con tu jefe, que son las relaciones que se caracterizan, ¿por qué? Por el malestar, por la falta de comprensión, por el roce permanente, porque no nos podemos poner de acuerdo. Eso es muy común dentro de las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a no respetar al otro, a no aceptar lo que es diferente. Entonces, cuando yo no quiero aceptar lo que es diferente, ¿qué hago? Normalmente lo atacamos. Si es diferente, lo ataco. ¿Cierto? Entonces, hay personas que dicen, hay un dicho muy popular que dice, la cuña del mismo palo es la que más aprieta. Como digo yo, los dichos de ignorancia, el oro viejo no prende a orar, el hijo de tigre no hace pintado, el genio figura hasta la sepultura, el árbol que crece torcido, jamás un rama endereza, o sea, condenado, o sea, que ahora nos cuesta. Sandra tiene un dicho, ¿cómo era el de ayer? Martes 13. El martes 13. A ver, vamos, aquí un paréntesis muy pequeñito, muy pequeñito. Un dicho que se les ocurra del martes 13. El martes ni te casen ni te embarques. Ni te vayas para otra parte. Pero tiene que rimar. Ni te casen ni te embarques, ni te vayas para otra parte, y dicen que no rima, que colorado tengo este ojo, mejor dicho, me han gozado, que da gusto esta gente aquí. ¿Qué tanto, Gloria, influye la cultura en la que nos criamos, en el destino, en las metas, en los propósitos? Totalmente. Porque como tenemos un sistema de creencias tan arraigado, entonces ese sistema de creencias, que es toda la información conceptual que tenemos del amor y de las relaciones, hace que nosotros, si no comenzamos a cambiar ese sistema de creencias por información nueva, que nos genere resultados diferentes, vamos a tener los mismos resultados de nuestros papás, de nuestra familia, de todo lo que vemos. Y el resultado de la humanidad siempre ha sido, ¿qué? Guerra y pelea. De toda la humanidad la misma pelea. Y los mismos conflictos en las familias. Entonces es necesario cambiar ese concepto de lo que es relacionarnos. Entonces hay personas que dicen, es que yo me la llevo muy mal con mi mamá, es que yo me la llevo muy mal con mi hermano, es que yo me la llevo... Es que usted no se la lleva mal. Lo que pasa es que no necesitamos ser compatibles. Cuando, a ver, yo en negociación aprendí una frase que me encanta, que dice, pensar diferente no es estar en contra. ¿Qué hace la ignorancia? Todo lo que piensa diferente está en contra mía. ¿Por qué no se enseñara una frase totalmente de ignorancia, que jamás la hubiera dicho el Maestro Jesús? O conmigo, o contra mí. El que no esté conmigo está contra mí. Y eso jamás lo puede haber dicho el Maestro Jesús. Porque él era puro amor. Entonces nos acomodaron un montón de creencias que dicen que les dijo él. Otra cosa que dijeron, o fríos o calientes. Tibio los vomitaré. Eso no lo puede haber dicho él. ¿Por qué? Porque o somos los fanáticos totales, o somos de la izquierda total, nos vamos a matar. La idea es que nos vamos por el justo medio, que lo decía Buda. El justo medio, el medio, no es que usted sea ni para acá ni para allá, sino que es un equilibrio, de no irnos a ningún extremo. De hecho, entre el proceso de despertar de conciencia que estamos viviendo, se van a caer todos los sismos, porque se van a caer todos los fanatismos, porque los fanatismos son de bajo nivel evolutivo. Porque no aceptan nada, un fanático no acepta nada, nada, nada. Y nos separa del otro, nos divide totalmente. Tú mencionas una palabra que incluso puede resultar fuerte para muchas personas en el contexto, y es la palabra ignorancia. ¿Cierto? Cuando le dices a alguien es que usted es un ignorante y parece que lo estás ofendiendo. Entonces, qué rico que expliquemos en el concepto que tú lo tienes. Como decía Albert Einstein. ¿Y qué es además? Todos somos ignorantes. Lo que pasa es que todos ignoramos cosas diferentes. La ignorancia, dice la RAE, ignorancia es aquel que no sabe, el que no sabe cómo. Entonces, nosotros somos ignorantes es porque no sabemos cómo relacionarnos, no sabemos cómo tratar a los demás, ignorante no es que me falten neuronas, ni que esté tarado, ni que tengo un interés mental, no. La ignorancia es no saber cómo crear relaciones de amor, cómo crear abundancia, cómo tener paz interior, cómo generar bienestar en nuestras vidas. Eso es ignorancia. Lo ignoramos. Por eso es que el maestro también decía, la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Lo que todo lo que traiga pasa a tu corazón es verdad. todo lo que perturbe tu paz, todo lo que te saca de tu centro hace parte de la falsedad. ¿Cierto? Entonces, lo que estábamos hablando de las relaciones que me gustaría retomarlo porque en las familias se generan demasiados conflictos. Entonces dicen, mira, es mi hermano, mira, es mi mamá. Lo que pasa es que no acepto que pensamos diferente. Entonces, como mi hijo no piensa diferente a mí, es mi enemigo. Como mi hijo piensa diferente a mí, es mi enemigo. Como mi hermano piensa diferente a mí, es mi enemigo. Inmediatamente tildamos a la gente enemiga. Entonces, cada que se nos acerca, así sea el hermano, así sea la mamá, así sea el papá, el que sea, como no pensamos igual, no necesitamos, escúchenme esto, para ser familia no necesitamos ser compatibles. Justo desde la incompatibilidad es que podemos crecer. ¿Cómo? Aprendiendo a crear algo muy lindo, acuerdos, para poder respetar al otro. Si tú piensas diferente que yo, por ejemplo, resultó que yo me volví vegetariana y en mi casa comen carne. Yo no, y yo soy la que merco, por ejemplo. Yo no voy a decir a partir de hoy no vuelvo a traer carne a esta casa porque yo soy vegetariana, no. Es, yo sigo trayendo lo que los demás consumen y yo traigo lo mío. Tratar de imponer, tratar de agredir y tratar de hacer las cosas como yo quiero genera muy malas relaciones. Esas son las relaciones de destino. Nosotros, en esta condición humana, tenemos, nos encontramos con tres tipos de relaciones. Las relaciones afines que prácticamente no se dan aquí, que son las que no necesitan ningún acuerdo. Son personas que no, que no sea, no es que tengan los mismos gustos, no confundamos gustos con valores. Porque ahí es donde decimos la canción din don, din don, ah, le voy a dar a mí también, ya de acuerdo en el amor. No, no es eso. No es que nos guste la misma música, no es que nos guste la misma comida, no es que nos guste, no, esos son gustos. Una cosa son los gustos y otra cosa son los valores. Son cosas diferentes. Por ejemplo, yo puedo tener una persona con la que soy muy compatible en los gustos. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Sin embargo, él es narcotraficante, no tenemos mismos valores. Cierto, porque yo no me metería en eso. Entonces, ahí ya dejamos de ser una relación con las características de poder construir una compatibilidad. las relaciones compatibles son las relaciones que sin ser iguales pueden hacer acuerdos, se puede dialogar, hay comunicación. Y las incompatibles que relájense, tranquilos, respiren profundo, son el 98% de las relaciones del planeta, las relaciones incompatibles, muy alto, son las relaciones en las que está la jartera, la maluquera, la indirecta, la deslealtad, la falta de compromiso, porque la gente que hay que comprometerse es perder libertad. Entonces, la gente no se compromete en las relaciones, como no se compromete en dar lo mejor de sí mismos, entonces las relaciones nunca van a tener altos niveles de conciencia porque estamos en ese proceso. No es bueno ni malo, Sandrita, necesitamos vivir relaciones de destino para poder llegar a relaciones de amor. Alguien me decía un día a mí, ¿cómo Gloria? El tercer matrimonio y yo decía el tercero y eso que yo primero decía si me dan tiro me caso hasta cinco veces. En ese estoy muy contenta. Le faltan dos. No, no, no. En este estoy muy feliz. No pensé que a la tercera me fuera. Como decían que no hay quien tomarlo. Pero a la tercera fue la vencida. Total, total. Tenemos una relación tan compatible, es que a nosotros nos da esta risa. A lo mejor el cuarto trae la lista de la compra completa. A lo mejor te casas conmigo por toda la vida. Compra los huevos que no puede ser la completa. Trae el galpón. Trae el galpón. Entonces, cuando nosotros encontramos en una relación que realmente podemos hacer acuerdos y las otras relaciones que tuvimos antes ¿qué? No fueron fracasos. Es que cuando alguien me decía a mí es que mi hermana se ha casado cuatro veces y yo decía ¿cuál es el problema? Se ha casado cuatro veces. ¿Cuál es el problema? Ha verificado cuatro formas de no hacer relaciones. No hemos fracasado. Hemos verificado formas de hacer las cosas. A Tomás Alba hizo un discípulo y le dijo Maestro, usted no está cansado de haber fracasado doce mil veces haciendo una bombilla. Y él dijo no, yo no he fracasado doce mil. Descubierto doce mil formas de no hacer una bombilla. Correcto. No fracasamos nunca. Siempre aprendemos. Y eso está diciendo algo bien particular y bien especial. Por ejemplo, hablas de esa persona que se ha casado cuatro veces y que el otro se molesta le parece que está mal cuando por ejemplo hay relaciones que es una relación en la que se quedaron y no son felices no han descubierto que de pronto si sueltan esa relación pues puede que el día de mañana encuentren realmente el amor. Entonces, o sea, ¿quién decide o cómo es ese tema de que no sé? Sandrita, yo observo mucho. Obviamente, como digo, ya me pagan por mirar y por hablar. Observar. Yo sé muchas veces en los carros cómo van las parejas. El señor así con cara de bopse, de perro de esos de tromponcitos con mala cara y la señora va manejando y la señora volteada así recostada en el coso y a veces he visto niños atrás pegados de la ventanilla con una cara de tristeza o sea, se ve que acabaron de tener una pelotera o van discutiendo. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido que nos dijeron que era para toda la vida si nos estemos matando o sea, hasta que la muerte nos separe. Yo no sé si yo te mato o si no me matas a mí. Es terrible. Es terrible. Entonces, no se toman decisiones porque tenemos mucho miedo de tantas cosas que nos dijeron. Una mujer sola a esa edad, cuando yo me divorcié, yo tenía 50 años, yo me acuerdo que yo me subí al carro y dije, bueno, ya me divorcié cuando salí a la notaría y si me quedo sola y me encendí el carro y dije, a pasear sola y arranqué. Y después me dedico a pasear sola. O sea, porque yo tenía tanta certeza que de verdad yo ya había aprendido lo suficiente y cuando me dicen Gloria, ¿y cómo vamos a saber? Entonces, ¿quién me va a llegar? ¿Ha trabajado en usted? ¿Se ha trabajado usted? ¿Se ha ocupado de convertirse en una excelente opción para los demás? Porque tenemos muy claro que queremos que nos den los demás, pero no tenemos claro que tenemos para ofrecer a los demás. Así es. ¿Se puede, Gloria, ser amigo de los ex? Sí, total. ¿Invitarlos al nuevo matrimonio? Claro. ¿Invitaste a su ex a su matrimonio? No. A ese de... Ah, es más, él va a la casa de nosotros, esta semana almorzó con nosotros, fue almorzada. Mi empleada es muy graciosa porque ella le tiene cariño también a él, entonces él entró a llevar algo. Es una empleada de mucho tiempo, además, ¿cierto? Estás nueva, pero también le tiene cariño. Ajá. Entonces, sí, Marta ya con otros 22 años, Martica se enamoró y se fue a ir a otra parte. Ok. Entonces, Cecilia, que yo le digo que ella la administraba en la casa, la ejecutiva del hogar, Cecilia llegó y le dijo, ay, don Manuel, vamos a hacer sancocho mañana, ¿quieres venir? Y a mí me sonó como tan normal cuando salió él y él dijo, claro que sí, Cecilia, yo vengo por el sancochito, yo vengo a almorzar y se fue. Cuando sale él y se va, Cecilia me dice, doña Gloria, qué vergüenza, y usted dijo, no, Oscar, y yo qué, yo es que invitando al Manuel al sancocho, y yo le dije, no importa, pues yo ni caí en cuenta, yo ni pensé, nos sentamos todos a la mesa, él va con su novia a la casa, carga a los gatos, y se carga a los gatos, puede ser lo más normal del mundo, y si vieran, yo me siento en tanta paz que yo le digo a mi amor, yo le digo, amor, qué bueno que él está acompañado, qué bueno que no está solo. Yo siempre he pensado que a los hombres solo les va como más difícil las cosas, las mujeres somos como más querendonas, más cariñosas, de por sí, más nosotras, somos más cariñosas, entonces, yo por ejemplo, sé que estuvo enfermo, supe que estuvo enfermo, ella lo acompañó, que le hacía el desayuno, yo le decía, claro, llama a la novia a tu papá, pregúntale cómo va a tu papá, pregúntale, sí, total, claro que se puede, ¿por qué? Ahí es donde fallamos, Juan, ¿a qué horas te volviste malo? Yo digo, para nosotros fueron 25 años de matrimonio, fue tan buen papá, fue un buen compañero, solo que la relación se fue distanciando, ¿a qué hora se vuelve malo el otro? Cuando ya no es como yo quería, o sea, eso no se llama amor, se llama conveniencia, cuando yo necesito realmente comprender que amar al otro es desear que sea feliz, y si tú estás feliz, hay una frase que me salió a mí de eso, porque yo escribí mucho después de que me divorcé, porque me dio muy duro, que decía, y saber que para poder olvidarte, primero tuve que aprender a amarte, porque me di cuenta que no te amaba, con egoísmo no te podía soltar, entonces tuve que amar para soltarte. Claro, es interesante lo que estás diciendo frente a la pregunta también que planteaba Juanga, porque también desde la cultura, desde nuestra propia vivencia, parece que eso está muy estigmatizado, es decir, los ex son los ex y nunca más en la vida, de hecho se terminan las relaciones y hay que pasar procesos de duelo, que de hecho yo me imagino, Gloria, y que seas también quien lo diga, dijiste, fueron muchos años y tuviste que vivir un proceso, seguramente al principio obviamente no estaban ahí viviendo ese duelo y tan amigos, sino que hubo un distanciamiento, hubo esa posición tuya de tristeza de él, a veces nos metemos en ese drama particular que se vive también en las rupturas, pero finalmente la vida los ha llevado a este momento y poder establecer esa amistad con el otro. La idea de nos quedarnos en el drama, yo esta semana he contado un caso de una señora que me mandó un mensaje y me dice, Gloria, ¿cómo te parece lo que le está haciendo el papá a mi hija? Se va a casar él, ella tiene siete años, nosotros nos divorciamos cuando ella tenía dos años y él se va a casar y quiere que ella sea la pajecita, ¿cómo le va a hacer eso? ¿qué atrevimiento? Y la otra que se la pase es que haciéndose la que la quiere mucho, que todo yo le digo, vení, 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 ¿quién es el que tiene el veneno? ¿ellos o vos? Y ella quiere ser pajecita, sí, entonces, déjala que sea pajecita, déjala que se viera, vista sedia hermosa, déjala que lleve las argollas, ¿cuál es el odio y cuál es la bronca? Eso es lo que le está enseñando a tu hija. Y me dijo, haré el ejercicio, después me mandó una foto de la niña feliz con el papá el día que le llevó las argollas y me dijo, gracias, esto me sanó tanto, porque es que, ¿cómo así? tan descarado, llevase la pajecita y la niña con ganas de ser pajecita, o sea, el problema es del adulto, el problema es del niño, es suyo. Sofi, ¿cómo lo vas viendo? Yo tengo una pregunta y es que todo este proceso empieza a partir del amor propio, ¿no? Como afrontar todas estas situaciones, porque nos hablas de un montón de cosas de que muchas veces vemos el error del otro, pero no nos evaluamos a nosotros, entonces, cuando uno aprende a decir, tengo este error, tengo este, lo mejoro, me acepto, pero no solamente me conformo con la aceptación, sino que también lo voy a mejorar y voy a trascender, eso es también hablar de amor propio, ¿no? Muy bien, Sofi, eres de los míos. El mayor acto de amor que podemos hacer nosotros es cambiarnos a nosotros mismos para no convertirnos en el verdugo del otro, en el juez del otro, el que no se ama a sí mismo todo el tiempo y el que está criticando al otro también se critica a él, el que culpa al otro él también está cargando culpas, es un trabajo de saber qué vine yo a hacer aquí a esta escuelita de los hijos de Dios, es muy particular cuando uno descubre que uno dice, ay, verdad que es que yo no vine a vivir toda la vida con esta persona, yo no vine ni a ser presidente de una empresa, ni a caminar por la alfombra roja, yo no vine a tener dinero ni a tener posesiones, yo vine a tener un desarrollo espiritual, un desarrollo de conciencia, por eso el maestro Jesús decía, busca el reino de Dios dentro de vosotros y lo demás se os dará por añadidura, nosotros no buscamos el reino del amor dentro de nosotros, vivimos detrás de las añadiduras, ese es el tema que nos hace perder a nosotros del propósito y el propósito es aprender a ser felices, la misión es poder enseñar lo que ya aprendimos, por ejemplo, yo ya estoy en misión, ¿por qué? porque a mí ya lo que ya he aprendido en mi vida, lo que he verificado, lo que he vivido en mi enfermedad, del divorcio, de la quiebra financiera, yo estoy segura que para mí mi vida no ha sido difícil, ha sido muy entretenida, no he tenido tiempo de distraerme porque donde me distraiga me lleva por delante, ¿sí? Entonces, como he vivido tantos procesos que para otras personas serían muy horribles, para mí han sido necesarios por mi terquedad que hasta la cabeza me la abrieron literalmente cuando me operaron del tumor cerebral, entonces para mí la vida ha sido entretenida, ha sido de aprendizaje, entonces, cuando tú ya aprendes a hacer algo bien, la vida te lo permite enseñar y como sabes que ya lo haces bien porque se te vuelve función, ¿qué quiere decir? que también te pagan por eso, además que lo haces, lo disfrutas, te encanta, te fascina, amas lo que haces y adicionalmente ahí vienen tus recursos, es como el disfrute, o sea, la plenitud, por ejemplo, para ti tu trabajo es misión, porque te encanta, para ti es misión, te encanta, te encanta, para ti es misión, y por eso estamos aquí, porque resonamos en lo mismo, o si no, no me hubieras invitado, sí, por supuesto, entonces, nos encanta, entonces se vuelve misión y función, ya es como ver chulia una tareita, porque yo siempre he pensado, la gente que se aburre del trabajo, está aburrida con la vida, uno se la pasa ocho días en la oficina, ocho horas al día, siete a la semana, como poquito, o seis, más tiempo que en casa, entonces está aburrido con la vida, digamos que el que está en función, puede ser el que está trabajando, y va al trabajo con pereza, lo que decías ahora, con resistencia, ahí tiene mucho de destino, la función con destino, la función y el destino se encuentran ahí, porque la función, decías ahorita, la misión es que te pagan por lo que te gusta, pero realmente, la misión, se juntó a la función y la misión, porque ya te pagan por lo que te gusta, o sea, eso es como si yo hubiera chuleado algo en el colegio, correcto, como si yo hubiera chuleado algo, ¿por qué? porque muchas veces la gente, como función, de hecho yo conocía a alguien como función, era enfermera, y le encantaba pintar cuadros, y pintaba bellísimo, nadie le compraba ni un cuadro, y decía Gloria, es que yo soy pintora, yo había estudiado en enfermería, era porque él suena lo que había para hacer, pero solo me resulta trabajo de enfermera, ¿qué quiere decir? que la misión de ella pero si se dedica solamente a pintar, se va a morir de hambre, porque la función, cuando ella aprenda más la función, y cuando ella agradezca por esa función, muy posiblemente alguien va a ir a la casa y va a decir qué cuadro tan hermoso, ¿cuánto vale ese cuadro? pero mientras ella esté rechazando y despreciando su función, o sea, su trabajo, no la van a dejar entrar en misión, hasta que tú no empieces a amar y a valorar lo que haces, no te vas a misión, entonces la gente, todo el mundo quiere descubrir cuál es la misión, porque todo el mundo quiere ir para qué, para lo bueno, yo quiero saber cuál es mi misión, yo quiero descubrir cuál es mi misión, hasta que no cumplas con el destino, no lo transmutas a misión, no lo puedes cambiar a misión, el destino es lo que no te gusta, entonces, cualquiera de nosotros se puede ir de este planeta sin haber cumplido nunca la misión, se puede haber quedado en destino perfectamente, eso sí, pero el destino no le escapa a nadie, al destino no le escapamos, nos quedamos ahí y nos podemos ir sin la misión, entonces realmente el destino es el que nos plantea la oportunidad de descubrir cuál es nuestra misión, pero cuando nos volvemos conscientes de esa situación, de ese destino en el que estamos, como ese círculo vicioso, cuando nos detenemos y pensamos, pero por qué soy tan incómodo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí, porque, a ver, ¿cómo haces tú para saber qué es lo que te causa tanto sufrimiento? Pregúntate, ¿qué es lo que no acepto? no acepto que tú seas así, no acepto que te rías así, no acepto que te vistas así, hay gente que sufre porque aquel se viste así, aquella se viste así, o sea, ¿por qué no evolucionamos? Esto te le da mucha risa a mi hija, yo decía, con razón, no evolucionamos, yo tengo una blusa azulita que me fascina, esa blusita la tengo en el país seis años y grabé un día un video, esta semana me la puse otra vez de gusto con esa blusita porque es que es mía, cuando hablo en mi closet la encuentro ahí colgada porque es mía y me encanta y alguien me puso por allá, es que esa blusa la tiene hace tiempo y yo estaba hablando de un tema espectacular, yo estaba hablando de un tema maravilloso y yo con razón eso significa que te siguen, con razón me evolucionan, o sea, dejó de ver lo que yo estaba diciendo por ver la blusa, lo otro que yo digo es que tú por ejemplo subes un video, haces una charla, una conferencia y hay gente que te ve toda la charla para ponerte no me gusta y yo soy tan muy desocupado, ¿no? yo soy de Ave María, se vio todo para ponerle el dedito, yo tengo un fan que me pone no me gusta a todo YouTube, a todo. Pero todo lo ve, todo lo tiene que ver, no me gusta, sí. Bueno, a propósito, quiero saludar a Marielta que está conectada en Facebook y Clara Hernández. Hola Clarita. Que también nos está saludando, muy bien, un abrazo para todas esas personas que están conectadas y que ponga nos diga quién está por ahí en países del mundo conectados. Vamos a saludar. Pues nos escuchan desde Alemania, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argentina. Muy bien. Vamos de gira. Sí. Nos fuimos de gira. Vamos hasta en breve, ahorita hablamos de eso. Vamos a escuchar música. Una cancioncita y ya regresamos con Gloria. Continuamos en Nos Tomamos La Tarde, mucha gente conectada, Sandrita. Sí, se me cae la gafa y todo aquí. A ti se te caen, a mí se me empaña. Y Sofía ya está aferadita. Así es. Muy bien, hoy estamos hablando con Gloria Arroyave de cómo convertir el destino en misión. De acuerdo, y describíamos entonces que la misión es eso que nos gusta, que finalmente nos pagan hasta por... Es de esas cosas que uno dice, yo lo haría sin que me pagaron. Exacto. Podemos definirlo así. Y cuando ya te pagan por la misión es porque ya transmutaste tu destino. O sea, es necesario trabajar el destino para que se convierta en misión. Y tu función se puede convertir en misión y te pagan por eso. Ajá. Sí. Mientras sea destino, mientras no te guste, mientras te quede. Entonces, a veces, siempre el ser humano que está haciendo, como nos enseñaron una frasecita y es, estudie para que pueda hacer lo que le guste. Alguien en la vida. Ah, no. Como si no fuéramos nadie y lo estudiáramos. Eso es mortal, para que sea alguien en la vida. Ya somos. Sí. Ya somos alguien. Y esa es muy típica. Eso es muy típico. Y lo otro es, estudie para que pueda hacer lo que le gusta. Sí. ¿Cierto? Entonces, la gente vive buscando trabajito en lo que le gusta. Sí. Somos súper pinchados. Entonces, ¿qué hace la vida? La vida lo manda a usted para que aprenda, porque no sabe servir incondicionalmente en lo que la vida le está dando la oportunidad, lo manda a trabajar en el sector privado. Privado de prestaciones, privado de salario, privado de salud y privado de beneficios. Sí. ¿Por qué? Porque estoy esperando que me llegue el trabajo que me gusta. Entonces, es muy normal escuchar a la gente, escuchen estas palabras de pobreza, que nos llevan a la pobreza. Yo soy pobre, pero orgulloso. Usted es pobre en sabiduría y orgulloso con su ego. Yo no me voy a regalar por eso. Yo no estudié para eso. Yo no me voy a dejar. Aquí le dejo su trabajito tirado porque yo no dejar que me hablen así. Cositas como esa empobrecen al ser humano. Ustedes dicen que no hay nada para hacer. Les aseguro que incluso en este momento los buenos empleados, la gente que disfruta lo que hace, está ocupada trabajando y encuentra y encuentra que hacer. Totalmente. Y es que encontramos gente también que estudió algo que le gustaba y finalmente encontró trabajo en eso que tanto estudió, que tanto deseaba y son felices. Pero otra gente también que estudió lo que le gustaba, que consiguió otro trabajo y es feliz. ¿O no? O no. Por ejemplo, por ejemplo, el que estudió medicina, tuvo con que estudiar medicina y en este momento lo único que puede hacer es desempeñarse como taxista, que se ve mucho. Entonces, ¿qué pasa? Y puede decir, ¿y por qué entonces la vida le dio los recursos a mis papás? ¿Por qué permitió que yo estudiara esto si yo no lo iba a poder desempeñar? ¿Por qué? Porque realmente lo que él iba a aprender en medicina lo iba a poder utilizar para manejar sus relaciones y sus cosas con sus pasajeros. Pero si no lo hace, no va a ser ni buen médico ni buen taxista. Ninguna de las dos cosas. Es como un tema también de enfoque. O sea, de sentido. Es de valorar lo que la vida nos dio la oportunidad de hacer. Lo que pasa es que como la gente normalmente trabaja, ¿por qué? Por dinero. Exacto. Normalmente. La diferencia entre una persona que trabaja por dinero y la persona que trabaja por servir es grandísima. Porque el que trabaja por servir siempre tendrá recursos. El que trabaja por dinero ni siquiera le alcanza. Ajá, porque puede ser que gane muchísimo dinero y finalmente siempre está alcanzado. Totalmente. Eso sucede. A mí me surgió una duda y es ¿cómo no cruzamos? A ver, estamos hablando de que debemos de recibir todo lo que la vida nos da y de recibirlo de la mejor manera. Pero ¿cómo no mezclamos eso o confundimos eso con conformismo? Muy bien. Precisamente el conformismo, la gente conforme es la gente que está esperando que llegue lo que le gusta. Ah, ya. Porque estoy conforme con esto, entonces entran en la zona que llamamos zona de confort, que es la zona de muerte. Mira, tanto no es conformismo que definitivamente todo va a ser aquí una campaña publicitaria. Aunque no tome, aunque no tome. Ser como digo yo que soy, como aguardiente antioqueño. Para las que sea. Para las que sea. ¿qué hay para hacer? Que yo no me le arrugo, ¿cierto? Entonces yo le armo trasteos, yo le cuido enfermos, yo le baño el gato, yo le baño el perro. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Yo nunca dije, ah, yo no sé hacer eso. Un día pasé, escuché a mi jefe hablando y yo la saludé y me dijo, vení, Gloria Arroyave, vení, Colico Arroyave, porque ella me decía Colico Arroyave. ¿Vos sabes de la conciliación de la cuenta del Banco de la República? Yo le dije, no jefe, pero aprendo si toca. Listo, pedíte un tiquetico para que te das mañana para Bogotá en el vuelo a las seis de la mañana. Estuve siete años en Bogotá. Yo aprendo. Claro. Lo aprendí, ¿a qué cuadra de la cuenta? Yo aprendo, ¿cierto? Es la disposición. es como cuando tú llegas a un almacén y preguntas, hay tal, perdón, tiene tal cosa, ay, yo no sé, vaya, pregúntele a la que hay allá, así serán para todo, ¿sí? Así deben vivir la vida para todo. O cuando tú entras a un almacén, por ejemplo, a un lugar están chateando y ni quiera te miran, ¿cierto? Esa es la forma en que nosotros le estamos dando la vida, entonces el que le da poquito a la vida, la vida que le devuelve. Poquito. Eso. Es una cuestión de correspondencia. Muy bien. Entonces la vida que le da al que no hace nada. Nada. ¿Por qué? Porque no necesita nada. En cambio el que no tiene nada cree que necesita de todo, pero está esperando que la vida le dé algo que le guste. Entonces lo he visto. Yo no me voy a dejar hablar así. Oiga esa señora como me habla de feo. Oiga, ni que yo fuera la hija de ella. Entonces ya haces, en esto dijo una señora que me consultó, que está trabajando en una casa, que es que la señora me habla muy maluco, yo le decía que tenía un conflicto con su mamá. Sí, claro, en todas partes le van a hablar feo, porque usted necesita resolver la autoridad, el tema que usted tiene de autoridad, ¿cómo la enfocaba con su mamá? Cada que usted a alguien le hable, así le esté pidiendo un favor, usted piensa que le está dando una orden, eso está en su mente, usted lo tiene que resolver en su mente, o si no usted va a salir de un trabajo, del otro, del otro, del otro, porque usted decía a mí que no me hablen así, usted fue el que lo percibió. Nosotros cómo percibimos realmente lo que nos dice el otro. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Las relaciones, las volvemos destino, el trabajo, lo volvemos destino, una montada en el carro para ir de un lugar a otro, lo volvemos destino porque nos vamos renegando porque hay mucho carro. Como digo yo, llévese un buen audio, llévese buena música, empaque juguitos en el carro, empaque frutica por si le da hambre y entretengase, ¿cierto? Aquí mucho trancón, aquí mucho taco, lo que sea, pero no lo hacemos, todos lo volvemos destino, desde que pisamos la calle hasta que volvemos por la noche a la casa y hasta que nos acostamos peleando. Tremendo. Eso es destino, destino es todo lo que a mí me cuesta. Entonces, como yo siempre pienso que el problema es de los demás y que los demás deberían cambiar, yo no, los demás deberían cambiar ¿para qué? Para que todo el mundo se acomode a algo tan pequeño como mi sistema de creencias. Entonces, muchas personas, diría yo la mayoría, quisieran que si van a colocar una bombilla, hagan así y les giren el cuarto entero para que la bombilla se enrosque, ¿cierto? Es que, que los demás cambien, eso es egoísmo, el egoísmo es querer, que mi hijo viva como yo quiera, mi pareja vive como yo quiera, mi mamá viva como yo quiera, todo el mundo sea como yo quiero para yo poder estar tranquilo y no tener que cambiar yo y eso lo disfrazamos ¿de qué? De ser buena persona, es tan buena persona, sufre por todo el mundo, cuando realmente está sufriendo es porque los demás no viven como ella quisiera que vivieran y no comprende que cada uno tiene un proceso. Por supuesto, también es un tema como de creerse, en ese momento tú dices como que está en el centro de todo, o sea, como que yo soy el centro y todo tiene que girar alrededor de mí y las personas tienen que hacer las cosas como yo creo y como yo pienso y si no lo hacen así entonces yo me voy a enfadar, yo voy a estar mal, yo estoy incómodo o me voy a enfermar. Entonces ahí es donde está la imposición, la manipulación, el chantaje emocional, el chantaje, la prohibición, el victimismo y todo lo que generamos en torno a lo que necesitamos nosotros ser muy limpios en nosotros mismos, en lo que dijiste ahora, en amarnos, en valorarnos, en lo primero es me acepto, me amo, me valoro y me acepto tal y como soy. Yo le digo mucho a las personas que van a la misa que cuando se pegan aquí, que aquí está el timo y además está el chacra corazón y aquí se pegan diciéndose por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, en vez de decirse eso se digan yo, me amo, me valoro y me acepto tal y como son, me amo porque la palabra tiene poder y la culpa es la que más energía vibratoria, bajita tiene en todo el campo energético, la culpa nos mete totalmente en la oscuridad, entonces por mi culpa, por mi culpa, entonces ahí tenemos un montón de mamás que se sienten culpables porque el hijo no estudió, que se sienten culpables porque la hija se casó mal, casada, que se siente culpable porque el marido es alcohólico, que se sienten culpables, se sienten culpables, entonces están pensando que qué están haciendo, la misión y el proceso que Dios les entregó, o sea, Dios a usted no la quería y le entregó eso y los demás qué, son preferidos de él, todos vinimos a lo mismo, todos tenemos las mismas oportunidades, lo que pasa es que nos han engañado haciéndonos creer que sufrir nos santifica, les voy a contar una historia, en una ocasión habían tres discípulos con un maestro y el maestro dijo yo quisiera saber cómo pueden saber ustedes si ya sufrieron lo suficiente, entonces un discípulo dijo maestro, yo no he sufrido lo suficiente porque yo pienso que el sufrimiento me va a llevar a la santidad y el maestro y el maestro le dijo efectivamente necesitas sufrir más, el otro dijo maestro, yo pienso que yo no necesito sufrir más, estoy cansado de sufrir, no me aguanto la gente, yo ya no puedo más con más problemas, de verdad que ya no quiero sufrir más y el maestro le dijo tú necesitas sufrir más, y el otro le dijo maestro, yo pienso que ya no necesito sufrir más porque cada que sucede algo yo pregunto ¿qué puedo aprender de esta situación? si puedo hacer algo lo hago, si no lo puedo hacer la suelto y en todo momento estoy dispuesto a cambiarme yo y a transformarme yo para poderme adaptar y para poder servir y el maestro le dijo de verdad que tú ya no necesitas sufrir más, cuando yo decido cambiarme yo ya no necesito sufrir más, entonces ¿qué hago? empiezo a cortar el destino, empiezo a cortar el destino porque el destino es el que viene al sufrimiento, el destino no fue impuesto que no tenemos un karma, que no hay un karma, hay un proceso de aprendizaje, es como que tú me dijeras ay estoy en psicología, ay Gloria estoy sufriendo estadística porque psicología no es estadística, sí, ya la vi, estoy sufriendo estadística, estoy sufriendo la parte cognitiva, estoy sufriendo materias que tengas allá en psicología, ajá, humanista, no me gusta tanto de pronto dinámica, no sé, exacto, no la estoy aprendiendo sino que la estoy sufriendo, entonces si usted en lugar de entrar a la facultad en lugar de entrar al colegio, usted se va a sufrir las asignaturas, que está haciendo usted, lo convirtió en destino, pasa igual, entonces nos pasa además que fuera de que entramos a esta vida, que es como una escuelita, comenzamos a pedirle al rector del colegio que nos cambie las materias, entonces empezamos a decirle a Dios, Dios mío, que Juanga cambie, que cambie, que cambie, que sea más simpático, que sea más formal, si estoy poniendo un ejemplo, más no puedo, amarte más no puedo, amarte más no puedo, entonces empezamos a pedirle a Dios que cambie cosas y que cambie personas, que cambie el otro, que el otro cambie, entonces yo le pido a Dios, es para que el otro cambie, es para que mi hijo deje de tomar, para que mi hija deje de llegar tarde todos los días o toda la semana, yo empiezo a pedirle a Dios que cambie, entonces ¿qué estoy haciendo? Entré a la escuela, me matrícula en la escuela y empiezo a pedirle al rector que me cambie las materias por unas que sean fáciles o que haga la tarea por mí, en lugar de preguntar, por eso fue que nos dijeron pedir y se os dará, cuando empezamos a preguntar ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer yo para cambiarme? ¿qué puedo hacer yo para comprender esta situación? ¿qué puedo hacer yo para ver esto con ojos de amor? cuando empezamos a hacer eso, pedir y se os dará era que pidiéramos información, cuando pedimos información, Sandra eso lo sabemos, eso lo sabes tú, yo lo sabemos, la información comienza a llegar por todas partes, entonces llegan libros, llegan personas, te empieza a conectar la vida como mágicamente que tú dices, wow, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? cuando yo conocí a mi esposo que yo me subo al carro de él que yo iba a atender la esposa de él que estaba terminada, que estaba en un proceso terminal, que yo fui a atenderla a ella, o sea, él es una herencia que me dejaron, totalmente, nunca mejor dicho, yo fui a atenderla a ella y de hecho nosotros decimos que ella sabía que nosotros se íbamos a quedar juntos por cosas que nos dijo, yo nunca me lo imaginé, yo un señor común y corriente pero cuando me subo al carro y lo escucho escuchando exactamente un audio de la información que yo escuchaba, yo le dije, hey, ¿y esto qué? y me dijo, no, es que yo con mi esposa escucho esta información y yo le dije, wow, y me dijo, y tenemos todos los libros y yo le dije, wow, re wow, Escuela de Magia del Amor tenían todo y yo, mire, estamos tan conectados y nos empezamos a sintonizar entonces él tenía, yo llegué a mi vida del escritorio con todos los libros mismos que yo tenía Escuela de Magia Gerardo Schmedlin y yo decía, esto es increíble cómo la vida te empieza a conectar con la gente que es entonces cuando tú empiezas a cambiar tú eres tú el que empieza a resonar en otra frecuencia y la vida empieza a hacer un cambio muy lindo y es que que si Sofía es mi hija y hay algo en Sofía que me está generando sufrimiento y yo decido trabajar en mí yo digo, me libero del deseo de sufrir porque Sofía es así y empiezo a pensar en mi mente Sofía, yo te acepto como eres, te amo, te valoro como eres, te acepto. Cuando yo empiezo a hacer eso en mí mágicamente digo, ay, cómo ha cambiado Sofía. Y Sofía no ha cambiado nada. ¿Qué pasó? Como yo ya no necesitaba esa clasecita porque ya empecé a comprender entonces Sofía se transforma porque es como si todos fuéramos actores en un escenario y yo te digo, Sandra, compórtate así para yo poder hacer mi tarea. Sofía, compórtate así. Juanga, compórtate así. Compórtate así para yo poder hacer mi tarea. Y nosotros caemos en la trampa de sufrir porque el otro me está ayudando a hacer la tarea. Entonces, decir de cada situación para salir del destino y dejar de sufrir es preguntarme ¿qué puedo aprender de esa situación? ¿Qué me falta por aprender? ¿Cómo puedo amar más a Sofía en lugar de odiarla más porque no es como yo quiero? ¿Cómo puedo amarla más y aceptarla más y pasa la magia? Muy bien. Ese ejercicio hay que hacerlo en todas nuestras relaciones entonces. Con todo. Porque no solamente hablamos de las relaciones de pareja, iniciamos esta charla diciendo que es en las relaciones que establecemos con los demás. Puede ser con la mamá que de pronto a veces hay momentos conflictivos en esa relación con los hermanos, con los hijos. Entonces, vamos a fortalecer esas relaciones porque finalmente de ahí puede partir la conclusión que tenemos hoy con este tema que traemos de cómo convertir el destino en misión. Todo está relacionado con lo mismo. Con lo mismo porque es que es el aprendizaje que tenemos. Entonces, cuando alguien me dice Gloria, ¿qué hago con mi mamá? Yo ya comprendí que ella es chismosa, malagradecida, ya comprendí, que es chismosa, malagradecida, que se vive quejando, que se hace la enferma. Si me estás hablando así no has comprendido. Ajá. También hay que mirar cómo hablamos. No lo estás diciendo desde amor porque yo ya comprendo que ella tiene su proceso. Yo comprendo que ella tiene su proceso y la acepto sin sufrir. Y sin juzgar. Y sin juzgar. Es que yo siempre he dicho el día que dejemos de juzgar y de criticar dimos un salto cuántico a la evolución. Fue madre porque es que eso es lo que más detiene al ser humano en la evolución. Criticar y juzgar. Criticar y juzgar. Hombre, ¿cómo es que se meten con mi blusita azul? Y el chisme, y el chisme. ¿Cómo es que te van a decir que tienes una lusa de hace seis años y todos los días se la ponéis? Yo la tengo hace como cuatro. Y es que las compré tan finas de una seda tan fina que no se estiñen. Y yo las miro en el closet y digo, ¿por qué las voy a regalar? Porque las tengo en mucho tiempo porque si me gustan y todas me sirven. Por aquí en el Facebook dice Gloria Orozco el Juanga no cambia. Ah, sí. Gloria Orozco es una amiga y dijo, oye, no me voy a perder esa charla. Me encanta. Es que Gloria tiene muchos seguidores. Gloria, se nos acaba el tiempo y finalmente hablemos un poco de esta pandemia. ¿Qué consejos para esta reactivación? Que enseñas a nos deja también. Muy bien. Yo ahora cuando entré dije que la pandemia ha sido buena porque me dio tiempo de estudiar. ¿Cierto? Entonces hay gente que puede decir, ah, bueno, entonces Gloria tenía pues una fortuna guardada para poderse mantener. Pues no. ¿Cierto? Estaba, ¿qué hice? Estudié y a la vez hice algo que nunca había verificado, que no había probado, la virtualidad. Empecé a abrirme, camino en la virtualidad, dije, no puede ser presencial, nos abrimos en la virtualidad y a hacer talleres virtuales y funcionó maravilloso. O sea, no me resistía al cambio. No dije, ¿cómo que no hay presencial? Estuvimos a cancelar todas las giras. Nosotros teníamos tiquetes comprados casi para todo el año, para una cantidad de viajes. Yo dije, listo, nos adaptamos. O sea, primer paso, me adapto a lo que hay. Me adapto. Segundo, nos enseñaron siempre y no me canso de decirlo, que había que salir adelante, usted tiene que estudiar para que salga adelante y nos dijeron que había que aprender a ir hacia adentro. Entonces, muchas personas saben idiomas, saben de la bolsa, saben negociar y esta época se les volvió un conflicto porque los recursos se escasearon y porque no aprendieron a ir para afuera, para adentro, porque pensaron que era para afuera, que todo estaba afuera. Nos dimos cuenta que no necesitamos tantas cosas, que no hay que comprar tanto, que no necesitamos ir tanto, de hecho, bueno, yo tampoco soy de centros comerciales, en eso mi amor y yo, en eso sí parezco hombre. Yo soy, no soy, entonces, nos dimos cuenta que no necesitamos tantas cosas, nos dimos cuenta del valor que tienen las personas que están a nuestro alrededor, lo viví yo, del valor que hay. Nos dimos cuenta que ni siquiera teniendo tiempo aprovechamos a nuestros seres queridos, muchas personas se dieron cuenta de eso. Y a los que nos dio COVID, cierto, yo que vi el proceso del COVID que fue muy retador, muy retador, más que todo inicialmente porque estuve tres noches seguidas sin dormir, yo no podía creer, una noche, otra noche, otra noche, yo no dormía, digamos que fue, pero no porque tuviera miedo, yo dije, esto es una conexión, o sea, me tienen despierta por algo y lo que empecé a hacer fue que desde la primera noche que no pude dormir fue que empecé a meditar, a escribir, yo dije, me están dejando despierta porque necesito aprender algo, me di cuenta que hay un pajarito que se levanta desde las 12 y 50 de la mañana a cantar, 12 y 50 canta cerquita de la casa, madruga mucho, si no canta de noche no que madruga y me di cuenta que en ese proceso de decir, a mí me, cuando lo vi positivo yo no dije, me voy a morir, no, uy, tengo COVID, yo pensé que no me iba a dar, ¿cierto? y me di cuenta que necesitamos descansar porque yo soy de las que quiero hacer de todo a la vez, de todo y por todo el mundo y quiero hacer muchas cosas entonces también necesito tiempos de descanso entonces el COVID lo que fue para mí un descanso, me invitó al descanso, la recuperación fue un poquito complicada, fue complicada cuando se me bajaba la saturación entonces yo decía que el cerebro como que yo estaba dormida se me baja la saturación y me decía despertate que te vas a morir porque si no me despertaba, sin embargo pienso que siendo un proceso muy retador el amor y la paz y la confianza con que lo asumamos va a hacer que sea menos o más difícil va a hacer que sea y además nos dio a los dos juntos nos dio a los dos a la vez y fue un espacio de recogerse porque entonces yo le dije amor yo me ahogaba me asfixiaba estaba más digamos no dormía entonces yo me voy a dormir a otro cuarto te amo tan tan te he hecho vapor uva hasta mañana no se le olvide el doles y me dediqué a pensar en mí me dediqué mucho a pensar en mí entonces cuando nosotros estamos con eso es como un momento de verdad como que solamente de verdad existo yo y no es egoísmo es que para amarnos y para cuidarnos para poder dar a los demás necesitamos primero cuidarnos nosotros amarnos nosotros consentirnos nosotros porque nosotros queremos dar el amor que no tenemos entonces esos días fueron muchos días para un mes casi un mes para pensar muchísimo en mí y el tema es tómela con calma tómela suave dice Hammer en uno de sus escritos que Hammer habla de la escogificación biológica que cuando tú te cuando a ti te dicen que tienes una enfermedad y lo primero que sientes es miedo te acabas de comprar un boleto de ida sin regreso o sea que fue lo primero que sentí yo cuando lo vi positivo yo respiré profundo y dije lo voy a lograr fue lo primero que yo lo voy a lograr a pesar que muchas personas a mi alrededor no abandonaste el plano material pero yo dije yo lo voy a lograr y si había momentos en que también lo pensaba y que mi amor me lo llegó a decir amor y si me muero que yo como así te acabas de casar para morir y te no jodas nos queda mucho por hacer como así como te ocurre que me ayuda tan rápido pero yo pensé en mí y si este es el momento de entregar este uniforme es porque también es lo que tenía que ser o sea mejor lo vivo tranquila y mejor lo vivo en paz y bueno aquí como que pasamos la tarea que bien que rico aquí Gloria me dice Jenny mi hermana desde España dice pregunta a la Gloria porfa un ejercicio que pueda hacer por las mañanas o por la noche para coger las fuerzas de aceptar a los demás con sus errores y agobios diarios muy bien Jenny en que parte vive ellas están en Caudete en Albacete ay que rico yo tenía una amiga en Albacete no conozco Albacete pilas que pronto le caigo me gusta vamos juntas Jenny mira en la mañana cuando te despiertes y ahora los ojos lo primero que vas a hacer es respira profundo y vas a decir padre yo hoy tengo unos planes hoy tengo unas actividades para hacer si tus planes son mejores que los míos yo fluiré con amor y hoy permíteme cada persona que yo me encuentre permíteme mirarla con tus ojos y amarla con tu corazón porque desde este corazón humano me cuesta si la miro con tus ojos y la amo con tu corazón yo sé que seré más comprensiva y más amorosa ay me encanta ahí está yo sé que Jenny ha tomado nota y si no ella va a volver a ver el Facebook Live y ese mensaje no solo para Jenny para las personas que nos escuchan es verdad es conectar con esa esencia divina que tenemos yo hago una oración también por la mañana y siempre digo Dios mío haz que durante este día yo te refleje que las personas que se acerquen a mí no sé como que vean te vean a ti a través de mí no sé en mis acciones ser como instrumento de paz creo que es muy importante y esa pues creo que es la invitación no quiero despedirte Gloria sin que nos cuentes que viene en estos días para las personas que de pronto para los cursos porque ya está retomando agenda total este mes tenemos un curso que es virtual que se llama sin miedo al miedo porque es que los miedos si los tienen esfregados y el miedo es el miedo de algo que usted tiene en la cabeza una película hay un miedo normal que es el miedo del instinto o sea yo no me paro en el borde de un piso 15 porque de pronto me mato es instintivo pero si yo estoy sentada aquí pensando que va a tallar una bomba ese miedo es una película totalmente entonces ahí cuando yo mantengo un montón de miedos de ahí viene que el síndrome de pánico la ansiedad y todo porque son cosas que se disparan porque no aprendemos a manejar nuestra mente necesitamos mantener pensamientos puros y de amor ante cada pensamiento que llegue de angustia a pensar todo está bien todo va a estar bien estoy en paz una respiración de centrado de corazón es maravillosa si tienes la oportunidad te coloca la mano en el pecho sientas que el aire entra por tu corazón inhalas y exhalas a través de tu corazón centrado de corazón sin miedo al miedo que va a ser el 31 de julio es virtual el 21 y el 22 de agosto tenemos el taller del doble cuántico hoy tenemos un facebook un live a través de mi instagram gloria.reprogramarte estamos hablando del doble cuántico eso es científico Jean-Pierre Garnier demostró que todo está desdoblado todo lo que está en la materia está desdoblado en energía en el universo entonces tú 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 todos tenemos este cuerpo material y estamos energéticamente en un campo de luz que eso es lo que llamamos el espíritu santo cuando yo le digo espíritu santo ilumíname me estoy diciendo a mí mismo que ya estoy en la luz del espíritu dime cómo hacerlo porque tú ya sabes por eso te dicen las respuestas están en tu corazón y cómo llego allá claro entonces de hecho vamos a hablar de unos tips suelta el pasado limpia tu corazón enfócate en lo bueno ama a los demás valora al otro es esta noche porque vamos a tener taller del doble cuántico el 21 y el 22 de agosto en Medellín presencial en Bogotá el 4 y el 5 de septiembre y el 21 y el fin de semana del 21 de septiembre estamos en Miami estamos en Estados Unidos muy bien retomamos agenda ahorita lo decías reactivación total claro que fue muy retador al inicio de esta pandemia era la virtualidad dejar los viajes y mira cómo todo va dando su vuelta con sus tiempos como tiene que ser y ahora pues a retomar Gloria un gusto siempre tenerte aquí gracias a ustedes de verdad qué invitación tan maravillosa me encanta a mí me encanta esto a mí me encanta a mí me encanta contar cómo le está yendo en el paseo ¿no? cómo nos está yendo en el paseo y Oscar también que estuvo ahí detrás de cámaras calladito ahí lo regañaron al principio por lo bueno no, llevo una canasta llevo con una canasta esta mañana le jamona que traigo huevitos que por favor decime cuántos traigo 10, 20 una canasta mi amor una canasta y una canasta muy bien a los dos gracias por venir gracias por aceptar la invitación nos tomamos la tarde Sofí ¿te gustó? bastante bastante Sofía del bebé de la radio Sofía tumbó el promedio aquí al lado definitivamente bueno pues Gloria Royave gracias por estar aquí Oscar Torres también ya los pueden seguir en redes sociales y nosotros seguimos tomándonos la tarde vamos con música muy bien muy bien